El condado de Cox en el estado de Georgia ha acusado a un ex policía hispano por cargos de que presuntamente agredió sexualmente a una mujer mientras estaba de servicio. El gran jurado acusó a Andrés Martínez Alcaraz de dos cargos de agresión sexual, a un recluso o persona bajo custodia y de hacer una declaración falsa, cinco cargos de violación del juramento del cargo y uno de sodomia y falso encarcelamiento. Martínez fue arrestado y acusado el primero de julio después de que una mujer le dijo a un oficial de policía en Esmirna que fue agredida por un oficial de servicio de Cox en mayo. Andrés Martínez Alcaraz, agente de origen hispano de la policía del condado de Cox en el estado de Georgia, había agredido sexualmente a una mujer durante un operativo, según informó el jefe de la policía, Tim Cox. El jefe de la policía, el chief Cox, estuvo básicamente aclarando el lamentable evento del oficial Alcaraz, trabajaba para la policía del condado y renunció el día 30 de junio luego de esta investigación que se hizo por asalto sexual a una fémina. Según declaraciones de la policía, la presunta víctima se presentó y le dijo a otro oficial que había sido agredida sexualmente por un agente que estaba de guardia en el momento del incidente, que según dijo ocurrió en el mes de mayo. De acuerdo a lo que Chief Cox estuvo explicando, básicamente fue una fémina que se querelló de un asalto sexual. Esta fémina no tiene una dirección determinada, por ende se hizo muy difícil para el departamento lograr conseguirla a ella. Se inició una investigación muy preliminar para obtener datos básicos de qué había sucedido en ese encuentro que él tuvo con ella. Y luego, posteriormente, esta fémina tuvo contacto con otros oficiales del precinto número 4, que se encontraban haciendo una intervención de un individuo sospechoso en el área. Y ella voluntariamente se acercó a ellos y entonces es que le comenta lo que había sucedido. Estos oficiales hicieron un reporte de los hechos y ese reporte prácticamente corroboraba el informe inicial. De igual forma, se informó que al momento de que Martínez Alcará mantuvo su encuentro con la víctima, su cámara corporal se encontraba apagada, lo cual es otra violación a las normas de la policía. Los oficiales tenemos una cámara como esta que ustedes pueden ver acá, y esta cámara se utiliza en cada encuentro que uno tiene con un ciudadano mientras uno está trabajando. Así que, cuando suceden cosas como esta, donde nosotros tenemos que intervenir con una persona en la calle en nuestras funciones, nuestra cámara se activa y ella está grabando. Se supone que todos los oficiales tengan grabación de cámara y grabación con un transmisor que tenemos para grabar voz. Aparte de que todo lo que sucede cuando utilizamos una patrulla está grabado. Tenía el equipo, más sin embargo, según el chief explicó, no se encontraba encendido en ese momento. Lo cual es una violación automática de las reglas de la policía. Descarga la nueva aplicación de MundoHispánico.com en Google Play o en Apple Store. MundoHispánico.com Somos tu voz y estamos contigo. MundoHispánico.com MundoHispánico.com